Comenzando el escenario económico, lo tengo en línea Sebastián Menescaldi, economista, director de la consultora EcoGo, una de las consultoras más escuchadas, más seguida de cerca, por quienes toman decisiones en el mercado y en el mundo empresarial. Sebastián José Calero te saluda, ¿cómo estás? Buenas noches José, todo bien por suerte, gracias por recibirme. No, gracias por atendernos y bueno, era interesante, hoy se conoció, a mi gusto con bastante retraso, pero bueno, hay que entender, el INDEC dice que necesita procesar un bagaje de información enorme y hoy se conoció cuánto cayó el Producto Bruto el año pasado, 1.3 entiendo, bueno, una recesión que ya está en marcha, que estamos atravesando con fuerza y que se agravó luego de la devaluación de diciembre y las enormes lluvas que se produjeron en bienes y servicios, bueno, los tarifazos, es un escenario complicado con una fortísima pérdida de poder adquisitivo. Luis Caputo escribió también en X, en la red social, que sabe, dijo, el esfuerzo que está haciendo la gente obviamente por el tema de los aumentos, pero que confía en que esto va a dar resultado y que va a haber un objetivo positivo en los próximos meses. ¿Dónde estamos parados en materia económica? ¿Da para creer lo que sostiene el gobierno, lo que dice Caputo? ¿O el escenario pinta mucho más oscuro, Sebastián? A ver, hoy estamos en el medio de la recesión, en medio de un ajuste muy importante y también en medio de un contexto de reforma económica. Yo creo que todavía quedan unos meses, todavía de caída, no llegamos todavía al piso probablemente y vamos a tener unos efectos de la crisis que quizás no la vemos en otras crisis. Hoy también se publicó el dato de desempleo y por ahora, digamos, sigue cayendo el desempleo, pero probablemente después del segundo trimestre esto empiece a cambiar y va también, vas a tener un efecto, ya no transitorio, sino permanente en los niveles de empleo. Y, a ver, para poder efectivamente salir y volver a crecer, va a ser necesaria, digamos, luego de este contexto de ajuste, ver que hay gobernabilidad. Si se ve que hay gobernabilidad y que el gobierno logra gobernabilidad, luego van a pasar sus reformas estructurales, bueno, ahí es mucho más probable que, bueno, puedas volver a crecer inicialmente de manera más tibia, después probablemente de manera más fuerte, pero también hay que tenerlo en cuenta que probablemente el crecimiento va a ser un régimen económico distinto al que estuvimos viviendo en los últimos años. O sea, va a ser más parecido a lo de Macri, donde algunos segmentos son los ganadores y hay otros segmentos que, en la medida que se vaya abriendo la economía, van a ser perdedores. Con lo cual, bueno, vas a tener distintas visiones. Algunos te van a decir, sí, estamos creciendo, pero yo estoy sin empleo. Otros te van a decir, otros dicen, no, mirá, estamos creciendo a tasas chinas. No te has dicho que no haya falta todavía para eso, pero bueno, que está creciendo fuerte o que hay un fuerte proceso de inversión, dado el contexto mundial, ¿no?, que cambió también desde que estuvo Macri a la actualidad. Así que yo creo que está la chance de que pase eso, va a depender mucho de la política. Bueno, algo de eso se vislumbró y lo estuvimos comentando en la primera mitad del programa. Hubo un fuerte señal hacia Milley de parte de Paolo Roca, el número uno del holding Techin, que estuvo en un foro muy importante del mundo energético y petrolero que se hizo en Houston. Bueno, ahí dijo que el empresariado consideraba que las políticas oficiales iban en el buen sentido. Y, por otra parte, tenemos los estatales, por supuesto, pataleando con razón. Hay miles de despidos y vendrían miles más en las próximas semanas en distintos sectores, en distintos organismos. Muchos sabemos, porque creo que todos conocemos algunos casos que estaban llenos de anioquis. Otros habrá que ver, evaluar bien a qué gente se está despidiendo. Y, por ejemplo, el sector de la construcción, que también está denunciando una enorme cantidad de despidos. Se sabe que la Cámara de la Construcción está cuestionando muy duro. Hoy se conoció también, Sebastián, que hubo más de 2.000 obras públicas que se frenaron durante el primer bimestre del año. Y la gran duda, el agro, ya sabemos, tuvo una buena cosecha, va a tener una buena cosecha y van a ingresar divisas mucho más que el año pasado, que fue un año de una sequía feroz. Pero, ¿te parece que con esos sectores alcanza como para volver a una hacienda de crecimiento, tal vez en el segundo semestre? Y probablemente tengas algún reboteal. Por ejemplo, en el segundo trimestre, te puede llegar a pasar que estadísticamente tengas crecimiento trimestral. O sea, que hayas tocado el piso en el primer trimestre y en el segundo crezcas. Ahora, esto va a ser todo el efecto de la cosecha. Así como el segundo trimestre del año pasado había caído fuerte, y vos le preguntás a cualquier persona en general, te va a decir, la verdad, para mí estamos creciendo, y fue todo el efecto de la cosecha, en esta ocasión va a pasar lo contrario. Quizás nos va a dar que da positivo el valor, pero solamente el segmento ligado a la parte agrícola va a ser la que va a decir, sí, estamos creciendo, en cambio, todo el resto de la economía no. O sea, por eso yo digo, para mí esto va a seguir hasta el segundo trimestre, y el segundo trimestre va a ser clave para ver si es que se logra o no consolidar este proceso y este cambio de régimen. Segundo o tercero, si querés. Sobre todo, a ver, teniendo un factor social, vos mencionaste quizás a los empresarios, mencionaste a los sindicatos, pero también te va a faltar qué va a pasar con la población en general. Si es que va a seguir manteniendo, a pesar de las malas noticias que vamos a tener, el apoyo a mi ley o no. Porque, digamos, el segundo trimestre va a ser donde más fuerte te va a pegar todo el ajuste de precios relativos. A ver, vos pagabas en diciembre pasado entre electricidad, gas, transporte y agua el 4,5% de tu bolsillo, de tu salario, aproximadamente. Probablemente con esta quita franfuerte que estás haciendo de subsidios vas a pagar entre el 12% y el 13%. Eso implica que otras cosas, dado que tu salario encima cayó en términos reales, no se recompuso, o sea, que vas a perder, digamos, que vas a decir que encima vas a resignar cosas adicionales para poder seguir pagando el 12%. Oye, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Lo va a aguantar o no? Por eso creo que es importante que el gobierno sabe esto y, bueno, por eso se está intentando, bueno, decir, mira, bueno, hay una salida de acá en adelante. Pero bueno, yo creo que esta salida va a depender mucho de lograr un consenso político. Que, bueno, esa es la duda que tenemos. Si es que logra mi ley o no, aprobar las leyes de la reforma y, digamos, el núcleo de su plan de estabilización y de reforma, digamos, para poder después expresarlo de manera plena antes de que la sociedad se canse o no. Porque, a ver, hoy la verdad es que es muy difícil enfrentarlo a mi ley, pero si de repente la sociedad se cansa, vas a ver que la política es muy rápida, huele sangre muy rápidamente, muy rápidamente se te va a poder dar vuelta. Y quizás mi ley se queda sin poder traer la reforma. Bueno, hay que ver eso, ¿no? Es que es lo que ocurre en ese plano. ¿Te da la impresión de que, repasando todas estas variables de las que estamos hablando, y que la clase media va a ser el sector tal vez más perjudicado por la marcha de este plan? A ver, inicialmente el segmento más perjudicado, si querés, fue la clase más baja que tuvo que absorber todo el aumento de los alimentos. Y que después va a tener que absorber en el impacto de la clase media una caída en la demanda laboral de esa clase, digamos, de menor poder adquisitivo también. ¿Por qué vos vas a dejar de lavar el auto, de contar el pasto, de limpiar la pileta o lo que sea? Eso es un segmento que está muy afectado. La clase media también va a ser afectada. Y va a ser afectada por la caída del poder adquisitivo y también va a ser afectada por la caída del nivel de empleo. Y lamentablemente también el otro segmento que está perdiendo es el sector pasivo. O sea, la verdad que tenés una gran concentración de la población que va a estar perdiendo y que está perdiendo fuertemente. Por eso yo digo, bueno, ahí mi otra duda es eso. ¿Va a aguantar la sociedad o no? ¿Va a aguantar a decir, bueno, che, espero que vos consolides todo esto? La ventaja es que por ahora lo financiero viene bien. Si viene bien lo financiero, después te puede ayudar a consolidar esto. Pero bueno, es necesario que Milel tenga un éxito político para saber que esto es perdurable y que todo este proceso de reforma puede generar confianza y puede generar, digamos, la propia sustentabilidad del mismo proceso. Porque si de repente Milel tiene alguna pérdida, o sea, lo que sea, entonces de repente hay gente que ya puso plata, compró títulos, ganó plata y de repente dice, ¿sabes qué? Yo no sé si esto va a seguir. Mira, saco la plata, de repente baja los precios de los bonos, te aumenta el vuelo de riesgo país, de vuelta te aumenta el tipo de cambio financiero, te aumenta la brecha, te aumenta la desconfianza, te aumenta la inflación, de repente tiene que evaluar de vuelta. O sea, lamentablemente todavía, digamos, no está firme todo esto, no está claro, no está asegurado el éxito. Bueno, yo creo que este trimestre va a ser clave para poder asegurar el éxito. Y el éxito va a depender del consenso que logre mi ley negociando probablemente. Bien, bueno, te agradecemos mucho Sebastián, que te vaya muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Ahí estaba el director de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi. Gracias.